... Esto es una invitación de la ciudad de New York... ...y viene de la mano de Eric... ...y es un mural hecho para la ciudad... ...hago muchas cosas... ...empecé pintando en la calle de manera ilegal... ...luego vinieron los murales... ...he hecho en paralelo un trabajo de galería... ...pero también me gusta el diseño y hago alfombras... ...la reacción de la gente siempre... ...es algo que está ahí... ...cuando es un trabajo ilegal... ...pues prestas muchísima más atención... ...que cuando es un mural... ...porque la gente va predispuesta... ...a ver algo que está ya consensuado... ...y normalmente a la gente le gusta mi trabajo... ...y no he tenido reacciones feas o adversas... ...ha sido siempre muy positivo... ...y no he sentido... ¡Gracias!